Resumen de noticias CNC provinciales. Se lanzó el Plan para el Desarrollo Productivo y la Generación de Trabajo Industrial de La Rioja, que comprende la sanción de diferentes leyes que beneficiarán al sector. La Rioja firma convenios con Nación para obras de renovación urbana y desagües pluviales. Internet para Todos inició trabajos en el interior. Las obras planificadas tendrán un alcance de cobertura total sobre el 100% de los hogares. Se incendió una finca en Famatina. El siniestro ocurrió durante la madrugada del martes en la localidad de Angulos. Dos dotaciones de bomberos voluntarios de Famatina trabajaron en el lugar. Chamical, un detenido por efectuar disparos. Se trata de Leandro Atencio. Fue a buscar un sujeto que le habría desvalijado su casa. Con una escopeta efectuó disparos al aire. Está preso. Este fue el resumen de Noticias CNC Provinciales.